¡Se escucha si vayas a ver el salito de tu mano! ¡Se escucha, señorita, y se escucha en su casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a tu género, Suadrera! ¡Vamos a tu género, Suadrera! Te pregunto si hay mujeres enamoradas de esta noche. ¿Y qué te imaginas? ¡Vamos a tu género, Suadrera! 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 Son los mismos y en el agua y que no estás en el abrigo. ¡Vamos! 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 No me encuentro una solida Y que si quiero Te lo pides Te rodeas Me siguen siendo Pudo La que decía Que esto no volvía La que es mi cara Como una cerebría Lo siento mi amor Pero esto te Me vio Ya no me acuerdo Que hicimos el amor Y me da el dinero Tu sabes de pena A los cuantos tragos No olvido de ella Y ella me mandó Como una moneda Lo quiero volver Mejor que no me va Porque yo no quiero Sobre este es tu vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del paso Yo lo sigo viendo Porque como un loco Me sigo queriendo Arriba Arriba Y me da el dinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos A los cuantos tragos No olvido de ella Y ella me cambió Por una moneda Dor�� Borracha, penecida Y bien pobre ¡Gracias! Borracha, penecida Y bien Nederland Pista no perd ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ando buscando al nuevo borracho esta noche que venga a tomar conmigo! ¡Vamos! ¡Súben al nuevo borracho esta noche que venga a tomar conmigo! ¡Vamos! 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 Yo tengo un problema que cada vez que visito, cada vez que visito un hogar, me quedo muy enamorado. Ando buscando a una chica porque yo solo voy a cantar mi ruido. Quiero que me digas de mi pie y que ya tú no puedes estar sin mí. Quiero que me digas de mi pie y que ya tú no puedes estar sin mí. Quiero que me digas de mi pie y que ya tú no puedes estar sin mí. A mi me interesa ser el hombre que te vea todo el día. Recargado de cumplir tus fantasías, ser tu alegría. Recargado de cumplir tus fantasías, ser tu alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!